¡Jóven, Marcelo! ¿Qué pasa, felicitas? Debo calar, profesora, si te calientes. No soy caliente. Perdón, tremenda nomás. Esta profesora no se salvará de los rajes. Siempre tan dulce, tan modosito. Esas son las peores. ¡Ay, mire quién ha venido, Anita! Toma Rosa. Alex, en serio, no tengo ganas de hablar contigo. ¿Y de qué será capaz este diabillo para que lo perdonen? Hoy no te pierdas, de vuelta al barrio.